Hay que darle la razón a la ciudadanía de a pie cuando dice que, no que la política, sino que los políticos no sirven para nada. Esto es una clara demostración de que los políticos actuales no resuelven, sino que complican. Cuando uno escucha que se va a conformar una comisión para atender las necesidades de los bomberos, cuando el planteo de los bomberos se creció en el año 2019, hace cuatro años que la política de Pergamino no ha podido resolver un problema a una de las instituciones más importantes de la ciudad. Digo, es necesario tener una comisión, tenemos comisiones internas, los bomberos son parte de la seguridad de Pergamino, lo hubiésemos tratado de una comisión de seguridad. Los bomberos planteaban un financiamiento, lo hubiésemos tratado de una comisión de presupuesto y cuenta. Entonces digo, había un líder que no representa mi espacio político, pero que decía, cuando quieras que algo no se resuelva, creas una comisión. Bueno, acá los bomberos tienen su comisión. Lamentablemente, vamos a hacer, por una necesidad que hoy está convalidando la oposición del Partido de Pergamino, vamos a hacer que los bomberos voluntarios, dentro de tres meses, vuelvan otra vez a mendigar por un subsidio. Muchas gracias. ¡Gracias!